Tierras del Palancia Tierras del Palancia, paisaje y poderío, y en sus andares honores desde los siglos de los siglos, donde se bebe frescura desde lo alto de sus cerros, donde circunda a pocos metros el mar Mediterráneo, sujeto al paisaje más verde-azulado, ondeándole el cielo, donde sufrir es reír, al mismo tiempo cuando asiente el orgullo de tan codiciados recuerdos pasados y vivos. Tierras de guerreros, de cultos divinos, de creencias religiosas, de castos sabios que hoy quedaron sus huellas en prestigios, recordando la historia de las costumbres nativas, oriundas del valle desde lo alto de la loma y que aún asienten sus entrañas, donde los aromas del azar ríen sobre sus ramas, orgullosos de crecer y beber de la frescura del Palancia, tierra que nació adornada de paisajes en los campos del Morbedre, donde las mariposas vuelan en la avaricia del néctar, emborrachándose de historia que no deja de crecer en sus sueños, aleteando sobre fragancias de los suspiros, entre parajes frondosos y ramajes hechizados como en un poema. Y desde las ruinas de sus pedregales, de mil formas andó el poderío del noble valenciano, entre las comarcas umbilicales, que hoy describen profundo, aún en el mudo silencio, del guerrero victorioso. Las campanas de los templos, suenan, gritan, rugen y ríen al mismo unísono, para hablar del mismo idioma que tanto valor tiene cuando se cultiva. Tierras con linaje, de historia que no acaba, pasando por cadenas de años donde las raíces reposarán vivas mientras no se olvida el poeta que nació, creció y ennobleció con su nombre su tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!